Música Como cada año en abril, la escuela de suboficiales del ejército junto a la municipalidad de Maipú realizaron la esperada alegoría de lo que fue la gesta patriótica de 1818 en la explanada del Templo Botivo. Cerca de 500 soldados interpretaron a las fuerzas patriotas y realistas enfrentadas en la batalla que dieron independencia a nuestro país en un esfuerzo que involucra varios meses de trabajo y una ardua coordinación entre el ejército, el municipio y el santuario nacional de Maipú. En poco más de hora y media, los asistentes a la explanada del Templo Botivo disfrutaron de la recreación de los episodios más importantes que consolidaron la independencia de Chile en la ya tradicional y esperada alegoría patriótica que este año incluyó mayor producción en la escenografía y dos grandes pantallas LED. Para los asistentes a este evento histórico, esta alegoría representa una gran oportunidad de refrescar los conocimientos de historia y aprender un poco más de la independencia de nuestro país. No había venido antes yo a verlo, así que lo encontré bueno, igual súper cultural para los niños y bueno, también nosotros los adultos que ya se nos va un poco la historia saliendo del colegio. Muy bien, fue muy educativo para mí porque no sabía mucho, o sea, sabía algo, pero no todo por completo y fue bueno porque nunca antes lo había visto y la pasé viendo. Una de las personas a quienes toca de cerca esta gesta histórica es el administrador municipal José Gabriel Alenparte quien se emocionó al conocer más de cerca las batallas que se libraron en estas tierras. Mi tatarabuelo tenía 17 años cuando combateó en Maipú y por lo tanto para mí tiene un orgullo muy especial ser administrador municipal y poder estar esta noche aquí acompañando a nuestros soldados de las escuelas suboficiales representando este momento de nuestra historia que para mí en lo personal tiene que ver con una cosa casi familiar y que tiene que ver con la cuna de la patria. Dentro de la operativa de este espectáculo trabajan más de 100 personas, solo para la puesta en escena entre los que destacan encargados de la música, artilleros, ingenieros en explosivos y tramoyas. La mayoría de ellos con dualidad de funciones, lo que significa que además de la preparación previa luego se visten y participan de la recreación como actores. Todo este despliegue emocionó a los asistentes en los que se encontraba el concejal Cristian Vitori. Lo impresionante de este despliegue escénico sobre este escenario que es la batalla Maipú impresiona la coordinación de los soldados que participan en esta puesta en escena la cantidad de balas de salva, los cañonazos, yo creo que realmente es emocionante estar acá uno lo transporta en el tiempo, pensar cómo fueron estas cosas por ahí, ese 5 de abril de 1818. El alcalde Alberto Undurraga destacó el profesionalismo con que se llevó a cabo esta representación histórica y resaltó su carácter pedagógico y simbólico. Con balas, pero además muy pedagógico porque vamos aprendiendo qué fue pasando en la historia cómo se fue forjando porque la verdad que cuando uno la ve a la distancia dice bueno esto fue fácil, no fue fácil, fue un trabajo de gente que tuvo un sueño ese sueño se trabajó en equipo, ese trabajo en equipo logró resultados eso nos enseña mucho para el día de hoy y ese abrazo de Maipú es un símbolo también de cómo se logran las cosas. Este año la alegoría presentó 12 cuadros entre los que destacaron la llegada del Ejército Libertador y la batalla de Chacabuco, la proclamación de la independencia y desastre de Cancha Rayada la presentación para la batalla de Maipú, el inicio de la batalla de Maipú y el abrazo y el juramento.